Muy buenas tardes, soy José Briceño, Cónsul de Protección y Asuntos Legales del Consulado General de México en Sacramento, y hoy tengo el gusto de presentarles un panel formidable que nos va a platicar de un tema crucial, importante y oportuno, que es conocer qué es la ley que acaban de pasar, que se llama Families First Coronavirus Response Act, la ley de familias primero de respuesta al coronavirus. En esta ocasión tenemos en esta videoconferencia el gusto de contar con valiosos aliados del tema laboral, del tema de derechos, del tema que son realmente aliados del consulado y hoy tenemos el gusto de tener una ocasión más de compartir con ustedes esta ocasión de colaboración. Quiero agradecer particularmente a Cynthia Foltz, al Health Education Council, al Departamento del Trabajo de California, a CRLAF por todos estos apoyos que nos dan constantemente y precisamente por hoy ofrecer esta información tan valiosa que van a poder atender ciertos asuntos muy cruciales de esta ley, muy valiosos para nuestra comunidad. Saber qué es lo que es la ley, qué es lo que implica, qué derechos nos está beneficiando en esta época tan difícil que es el coronavirus. Vamos a ver qué es la obligación que tiene nuestro empleador y cuáles son los derechos que tenemos como empleado, además de conocer otros servicios, otros recursos a los que tenemos derecho por las leyes laborales aquí en Estados Unidos. No quiero robar un poco más el tiempo que tenemos para poder escuchar estas varias participaciones. Quiero antes dar la palabra a mi compañera de consul de comunidades, Ana Rosa Ochoa, para que nos platique un poco más al respecto de los esfuerzos que hace el Departamento Comunitario para empoderar a tener informada a nuestra comunidad con un ejemplo que tenemos hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan. Como dijo ya el cónsul José Briceño, tenemos información muy importante. Así es que yo nada más voy a presentar en general a Cintia Foltz. Ella es la directora de los programas del Health Education Council aquí en el consulado. Tenemos varias ventanillas. Una es la ventanilla de salud, otra es la ventanilla de asesoría financiera y ambas ventanillas están administradas por el Health Education Council. La ventanilla de salud incluye también un programa de salud mental muy importante que tenemos nosotros también en algunas conferencias los viernes a las 11 de la mañana. Así es que los invitamos también a que se conecten con nosotros en este tema. Y bueno, Cintia, nos puedes platicar más sobre qué hace la ventanilla de asesoría financiera aquí en el consulado. Muchas gracias, consulana Rosa. Y de verdad que es un placer colaborar con todo el equipo del consulado mexicano aquí en Sacramento. Y también estamos buscando diferentes agencias que podemos colaborar también para promover la educación sobre educación financiera. Como dijo la consulana Rosa, nosotros representamos el programa de ventanilla de asesoría financiera y nos enfocamos en dar servicios gratuitos. Tengo mi compañera Patricia Sánchez y ella está encargada de ayudar a la gente sobre cualquier caso para ayudar sobre cosas financieras. Tenemos, por ejemplo, consejería financiera, todo es gratis. Cómo comprar casa en México desde aquí, cómo establecer reclamos del banco de instituciones financieras y también cómo abrir cuentas banqueras en México desde aquí también. Y incluir también los otros servicios que ofrecemos en terreno de la ventanilla de salud y también sobre nuestro programa Mente Sana, Vida Sana, que es un programa también en que enfocamos sobre salud mental. Al final de la presentación, Patricia va a anunciar nuestro número del teléfono porque si tienen preguntas o necesitan más asistencia, nos pueden llamar y aquí estamos para ayudarles. Entonces, muchas gracias y le paso, yo creo que a Verónica o otra vez, yo creo a Verónica, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Sánchez y nosotros tenemos el placer de ser acompañados por Verónica Meléndez. Ella es la directora de litigios, unidad de derechos laborales y civiles en la Fundación de Asistencia Legal Rural de California. Ella nos va a compartir unas palabras y después vamos a entrar a las preguntas. Verónica, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Mi nombre es Verónica Meléndez y lo que hacemos en la Fundación de Asistencia Legal es que le ayudamos a las personas de bajos recursos, ya sea con inmigración, vivienda o con empleo. Nuestros servicios son gratis. Si por alguna razón no podemos atender su caso, le podemos dar más información sobre sus derechos o podemos tratar de buscar alguna organización o algún otro abogado que le puedan ayudar. Eso es todo. Gracias. Gracias, Verónica. Quiero decir que hoy las leyes que cubriremos hoy son la licencia de enfermedad pagada y la expansión de licencia familiar y por enfermedad. Estas dos leyes pertenecen a la ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus. En una de las preguntas voy a usar el tiempo. En vez de decir siempre licencia laboral pagada, voy a tal a veces solo usar mejor usar tiempo de descanso. Me referiría a en vez de decir la licencia laboral pagada, diré usar tiempo de descanso pagado. Entonces, con eso vamos a entrar a las preguntas. Verónica, la primera pregunta es, ¿qué es la ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus? Esta ley le da dos tipos de derechos a los trabajadores y estos derechos se aplican sin importar el estatus legal del trabajador. El primero es que le da derecho al trabajador, si el trabajador está teniendo síntomas del coronavirus o está en cuarentena debido a una orden oficial, es de recibir días pagados para enfermedad, para que pueda buscar un diagnóstico o para cuidarse. Al igualmente es de que provee tiempo pagado si el trabajador necesita cuidar de un familiar que está enfermo o si el trabajador tiene algún menor en su casa que no puede ir a la escuela o no hay alguna persona disponible para que cuide de este niño o niña. Y la ley entró en vigor el 31 de diciembre. I can hear you. Perdón. Generalmente, ¿qué prohíbe la ley para el empleado? Para el empleado, recibe dos semanas pagadas de licencia pagada y estas son hasta 80 horas. ¿Quieres que explique un poquito más? Sí, por favor, si nos puede. Y estas dos horas pagadas, hay una diferencia entre si usted está pidiendo el tiempo para sí mismo, si está pidiendo el tiempo para cuidar de otra persona, de algún menor. Si usted está pidiendo este tiempo para cuidarse a sí mismo o buscar un diagnóstico médico, usted tiene derecho a que le paguen 80 horas de trabajo a su tasa regular de pago, su salario regular. Pero si usted está cuidando de algún menor o está cuidando de alguna otra persona que está enferma, entonces usted tiene derecho a que le paguen dos tercios de su salario regular. Y aparte de estas dos semanas, si usted va a cuidar a algún menor que, como decimos, no, las escuelas están cerradas o no hay alguna niñera, alguna persona que lo pueda cuidar, entonces usted puede tomar otras diez semanas adicionales, aparte de estas dos semanas que se ofrecen de días pagados. Y estas diez semanas adicionales serían básicamente a dos tercios de su pago regular, de su salario regular. Gracias. ¿Qué clase de empleador está cubierto bajo la ley? Y Verónica, perdón, si puede, por favor, levantar un poquito su voz, que se oye un poquito suave. Ok. Esto aplica para todos los empleados que tengan menos de 500 trabajadores a nivel nacional y todos están cubiertos por esta ley. Si hay empresas que tienen trabajadores que son menos de 50 trabajadores, la ley todavía aplica a estos empleadores, pero el empleador puede buscar una, básicamente una excepción, un pase libre para no tener que proveer estos días pagados, pero para poder hacer eso tiene que desmostrar que no hay, que ofrecer este tiempo va a afectar la realidad del negocio. Muy bien. ¿Qué clase de empleador está cubierto bajo la ley? Oh, perdón. ¿Cuánto pago de salario recibirá el empleado? El empleado. Eso depende para qué usted está usando este tiempo. Si usted está usando este tiempo para cuidarse a sí mismo, entonces usted tiene derecho, como dijimos, a su salario regular y es hasta la cantidad de 511 dólares al día. Si usted está tomando estos días de pago para cuidar a otra persona que está enferma o para cuidar de un menor, entonces viene haciendo a dos tercios de su trabajo y esto está limitado a 200 dólares por día. Gracias. ¿Dónde puede alguien llamar para obtener más información o presentar una queja? Para recibir más información, usted puede llamar al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Está la agencia que está encargada de enforzar esta ley al igual de investigar si hay algún problema con el empleador. Y ofreciéndole estos derechos, usted puede llamar al número de teléfono que es 1-866-487-9243. De nuevo es 1-866-487-9243. Hay diferentes oficinas del Departamento de Trabajo alrededor de California y también de los Estados Unidos. Cuando usted llame, puede llamar de forma anónima, pero también puede dejar su nombre, su dirección y número de teléfono, el nombre de la empresa para la que usted está trabajando, dónde está ubicada la empresa, el número de teléfono de la empresa si lo tiene, ya sea el nombre del mayordomo o del gerente, qué tipo de trabajo hacía y cómo y con qué frecuencia le solían pagar. Gracias. ¿Cuándo soy elegible para licencia pagada por enfermedad para la cuarentena? ¿Usted es elegible para estos días pagados si un proveedor médico le dice a usted que necesita quedarse en casa o ponerse en cuarentena porque cree que tiene el coronavirus o usted está teniendo síntomas y va a buscar un diagnóstico? O puede ser que usted es una de las personas que están particularmente vulnerables al coronavirus y necesita ponerse en cuarentena porque le impide seguir trabajando. Gracias. ¿Qué documentos necesito darle a mi empleador para obtener una licencia pagada por enfermedad o una expansión de licencia familiar y por enfermedad? Cuando usted está pidiendo estos días pagados, lo puede hacer de forma verbal o lo puede hacer también en una manera escrita. De cualquier forma, cuando usted pida estos días pagados, dele su nombre al empleador, las fechas que usted está solicitando, la razón por la que está tomando estos días pagados, ya sea que usted tiene síntomas, está enfermo, el doctor le dijo que se pusiera en cuarentena o si es porque necesita cuidar de alguien más o de algún menor y también decirle al empleador que usted no puede trabajar porque por estas razones. Gracias. Sí, sí, perdón. Y si usted está solicitando el tiempo porque necesita de cuidar a un menor, aparte de darle el nombre de usted, también le da el nombre del menor, también le da el nombre de la escuela o, por ejemplo, puede ser el daycare o la persona que lo está cuidando y darle la razón por la que esa persona o compañía o escuela no está disponible para cuidar a su hijo o hija y por eso necesita tomar ese tiempo. Si tomo tiempo pagado bajo la ley de emergencia de licencia pagada por enfermedad, ¿eso cuenta contra otros tipos de licencia de enfermedad pagada que un trabajador tenga? No, la ley, estas 80 horas, estas dos semanas que le da la ley son aparte de lo que ya le ofrece su trabajo. Por ejemplo, si en su trabajo ya le están ofreciendo días pagados de enfermedad, días de vacaciones, su empleador no lo puede obligar a usted a primero usar esos días que le ofrece la compañía antes de usar las dos semanas, 80 horas que le da la ley. Gracias. Si estoy en casa con mi hijo porque la escuela o el lugar de cuidado está cerrado o la persona a su cuidado no está disponible, ¿podré recibir licencia por enfermedad pagada, expansión de la licencia familiar y por enfermedad o ambos? ¿Cómo interactúan? Si usted tiene que cuidar a un menor porque la escuela está cerrada, usted tiene derecho a las dos leyes. Primero, usted tiene derecho a las dos semanas pagadas bajo lo que viene siendo la licencia pagada de enfermedad. Y como hablamos antes, esas dos semanas se las estarían pagando a dos tercios de su salario regular. Tiene que hacer lo que hablamos anteriormente, avisarle a su empleador, decirle por qué está tomando este tiempo, avisarle que la escuela de su hijo o hija está cerrada. Después de estas dos semanas bajo la licencia pagada de enfermedad, usted también tiene otras 10 semanas extras bajo la expansión familiar. Y bajo esta expansión familiar aplica igualmente. Usted tiene derecho a este tiempo pagado, tiene derecho a dos tercios de su salario regular. Y estas y en estas 10 semanas, bueno, su trabajo sigue protegido. Sí, son esas 10 semanas extras que le da la ley. Ok, muy bien. Tengo derecho a regresar al trabajo si estoy tomando tiempo pagado bajo estas leyes. Las leyes son las que hemos, hemos, de las que hemos hablado, licencia pagada por enfermedad o la ley de expansión de emergencia de licencia familiar y, bueno, de licencia familiar. Sí, usted, al tomar este tiempo para cuidarse a usted o cuidar a un familiar o a un menor, usted está protegido, su trabajo está protegido. Usted simplemente está tomando tiempo con goce de pago. Cuando usted quiera regresar es simplemente de avisarle a su empleador que va a regresar para atrás, avisarle por qué está regresando y no le pueden, no le pueden negar su trabajo. Si usted tiene derecho a ser restaurado en el mismo puesto o un puesto en el equivalente en el que usted estaba trabajando cuando tomó este tiempo libre, perdón, no este tiempo, pero esta licencia pagada para debido al coronavirus. Entonces, su empleador no puede despedirlo, disciplinarlo o disciplinarlo de cualquier manera porque usted está tomando esta licencia pagada, ya sea por enfermedad o por cuidar de algún familiar o de algún menor. Esto puede ser, por ejemplo, con el departamento de trabajo o también si usted tiene la intención de testificar en algún procedimiento del gobierno o en alguna corte. Esta protección que le da la ley de usted poder regresar a su trabajo generalmente no necesariamente aplica si su empleador tiene alguna razón válida para despedirlo. Por ejemplo, si usted no se tiene muchas faltas, llega tarde, esas son otras razones independientes por las que usted está tomando este tiempo. Entonces, si usted regresa a trabajar y por alguna razón su empleador no le quiere permitir regresar o le está poniendo peros, es importante que usted se informe. Y una manera de informarse puede ser llamando al departamento de trabajo o también nos puede llamar a nosotros a nuestra oficina. La única, bueno, como la única excepción donde el empleador puede negarle a regresar su trabajo es si usted tiene un puesto clave allí en la compañía y está recibiendo un salario muy alto, como se define bajo la ley. O si la empresa para la que usted trabaja tiene menos de 25 empleados y usted tomó este tiempo para cuidar de su hijo o de su hija, cuya escuela está cerrada o la persona o el proveedor que cuida a su hijo o hija está cerrado también. Y tiene que el empleador demostrar lo siguiente para negarle su empleo. Básicamente es de que el puesto que usted tenía ya no existe debido a condiciones económicas que han afectado el empleo y es debido a razones relacionadas con el COVID durante el tiempo que usted tomó su licencia. Su empleador hizo esfuerzos razonables para contactarlo si hay un puesto disponible. Su empleador hizo esfuerzos razonables para contactarlo si hay un puesto equivalente disponible y también su empleador está continuando haciendo esfuerzos razonables para contactarlo durante un año a partir de la fecha que concluye su tiempo que usted tomó la licencia relacionada con el COVID-19 o las 12 semanas que usted tomó para bajo la expansión familiar para cuidar de un menor. Gracias. Gracias. Hablando de los empleadores que se niegan a otra pregunta, ¿qué debo hacer si mi empleador, quien creo que está cubierto, se niega a proporcionarme licencia pagada por enfermedad? Si esto llega a suceder, lo primero que puede hacer, si usted se siente el gusto de hacerlo, es ir a hablar con su empleador mayordomo, decirle que usted tiene derecho a tomar este tiempo pagado bajo la ley federal, la ley de emergencia de licencia pagada por enfermedad, y pedirle nuevamente que le dé permiso de tomar este tiempo. Si por alguna razón el empleador sigue rehusándose, usted lo que puede hacer también es el que puede llamar al departamento de trabajo de los Estados Unidos o puede también llamar a nuestra oficina. Y para recordarles a todos, ese número es el 1-866-487-9243, también lo incluiremos en los comentarios. Patricia, también puedes recordar a la gente que están escuchando el nombre de ley que ahorita estamos hablando. Verónica, puedes repetir la ley de la que estamos hablando hoy? Sí, la ley de la que estamos hablando es una ley federal que se llama la ley de familias primero en respuesta al coronavirus. Y esta ley, como hablamos, le otorgó dos derechos. Uno viene siendo el derecho a tomar dos semanas, 80 horas de enfermedad para cuidarse a usted mismo o para cuidar a algún familiar si está enfermo o para cuidar a algún menor. También hay otro derecho que viene incluido en esa ley que viene siendo una expansión de tomar licencia pagada familiar. Y esto aplica, le da básicamente otras 10 semanas extras para cuidar de un menor si no hay un proveedor disponible para hacerlo o si la escuela está cerrada. Gracias, si mi empleador cerró mi lugar de trabajo antes del primero de abril del 2020, fecha de entrada en en vigor de la FFCRA, puedo aún recibir licencia pagada por enfermedad o extensión de la licencia familiar? No, lamentablemente no. Si el lugar donde se trabajaba cerró antes de la fecha que entró en vigor la ley de familias primero, y su empleador le manda a casa y deja de pagarle porque no tiene trabajo para usted, usted no puede recibir esta licencia pagada por enfermedad o extensión de licencia familiar. Esta ley solamente aplica si el lugar de trabajo en el que usted está está abierto y tiene horas disponibles para que usted trabaje, sin embargo, usted puede tener derecho a otros beneficios del seguro de desempleo, por ejemplo. Esto es así cuando el empleador cierra su lugar de trabajo y no hay trabajo para usted disponible, entonces usted puede ir a pedir desempleo y si el negocio está cerrado por una directiva local, estatal o federal. Usted debe de contactar a su agencia de trabajo estatal u oficina estatal de seguro de desempleo con preguntas específicas sobre su elegibilidad. En California viene siendo en inglés el departamento de desempleo. Pero sin embargo, si usted está recibiendo esta licencia pagada de enfermedad o extensión familiar, eso por lo regular quiere decir que usted está en el trabajo, el trabajo está abierto, está recibiendo horas para trabajar. Entonces, entonces, en ese caso usted no necesariamente sería elegible para seguro de desempleo. Hay, no sé, nuances, no sé cómo decir. Hay como pequeños cositas, pequeños cambios que dependiendo que estás viendo en su trabajo puede recibir el desempleo, pero siempre mejor informarse. Gracias. ¿Podría acceder a beneficios del seguro de desempleo por el tiempo por el que he recibido pago por licencia pagada por enfermedad y o expansión de licencia familiar y por enfermedad? La respuesta es no, porque si su empleador le da licencia pagada por enfermedad o expansión de la licencia familiar, usted no es elegible para el seguro de desempleo. Sin embargo, cada estado tiene sus propias regulaciones y el departamento de trabajo recientemente clarificó las flexibilidades adicionales que tienen los estados para extender en forma parcial los beneficios de desempleo o a los trabajadores cuyas horas y salarios hayan sido reducidos. Por eso es importante que usted se informe, se informe específicamente sobre sus derechos de desempleo que hay aquí en California y cómo funcionan si hay menos horas en el trabajo, si el trabajo va a cerrar. Entonces, es a veces algo complicado, entonces es mejor recibir esa información. Gracias, Verónica. Tenemos una pregunta de las personas que nos acompañan por Facebook. Dice, esto es de Ingrid, dice, yo pedí un leave sin pago en mi trabajo. Es un banco. Yo recién había comenzado con ellos medio tiempo. Estaba terminando el entrenamiento. Primero me pagaron vacaciones y todas las ausencias pagadas. Igual no puedo regresar porque soy madre soltera y ahora me toca la educación a distancia también. Me aplica a mí este beneficio. No me quiero escuchar como una abogada, pero la respuesta depende lamentablemente. Si usted quiere, le podemos dar nuestro número de teléfono ahorita a Ingrid para que nos llame porque hay preguntas más específicas sobre si sigue trabajando, no sigue trabajando, está abierto el trabajo. Y nos puede llamar a nosotros a la oficina de la oficina de la oficina de asistencia legal o puede llamarle al departamento de trabajo. Nuestro número en sacramento es 916-446-7904 o el número del departamento de trabajo es 1866-487-9243. También lo que viene sucediendo es que la ley de familias primero es uno de los programas que hay para tratar de asistirle a las personas. Hay diferentes programas estatales al igualmente que federales. Entonces, simplemente porque algo no aplica necesariamente con la ley de familias primero, puede ser que bajo otro programa se le pueda haber algún tipo de asistencia. Verónica, pueden repetir ese número de nuevo, por favor. El de la oficina de nosotros? Sí. Sí, es 916-446-7904. Gracias. Ahora vamos a permitir a preguntas de la audiencia. Consulana Rosa, hay preguntas de parte de la audiencia? No tenemos otras preguntas ahorita más que las que nos las que han realizado. No sé, por ejemplo, estoy pensando en qué pasa con las personas que tienen también su número de ITIN en vez de un número de seguro social. Ellos son ellos tienen derecho a todos los beneficios o algunos y otros no. ¿Cómo cómo pueden saber qué beneficios tienen derechos? Este referente a la ley de familias. Primero, esto aplica a los trabajadores sin importar su estatus legal y al pedir este tiempo, este tiempo, este tiempo sin trabajar con goce de pago y usted estaría hablando directamente con el empleador. Entonces no sería con alguna otra agencia. No, no tenemos otras preguntas. No sé si alguno de los panelistas quisiera extenderse sobre algún tema. Hay algo que no hablamos o tal vez no lo tenía yo en la pregunta, pero hay una diferencia en cuando el trabajador es irregible para este para estos beneficios para estos programas. Cuando el trabajador está pidiendo esas dos semanas para ya sea cuidarse a sí mismo, buscar un diagnóstico o porque el doctor le dijo que se pusiera en cuarentena o bajo alguna orden oficial. Este beneficio aplica si el trabajador ha estado trabajando por lo menos un día y esto es igual si usted está pidiendo estas dos semanas para cuidar a un menor, porque ya sea las escuelas están cerradas o no hay un proveedor disponible para que cuide al menor. Entonces, si usted solamente lleva un día trabajando ahí en la compañía, usted tiene derecho a este beneficio. Lo que vienen siendo las otras semanas extendidas, las que hablamos, las extras diez semanas para ya sea cuidar del menor para poder recibir este beneficio. Usted tiene que haber trabajado por lo menos 30 días con la compañía. Y bajo el estado de California también hay otro programa diferente que fue creado bajo una orden del gobernador y esta ley trata de básicamente cubrir lo que faltó de la ley de familias primero, que viene siendo los empleadores que tienen a más de 500 trabajadores. Si la persona está trabajando en el sector alimenticio, entonces ese trabajador por las mismas razones, si tiene que buscar, si tiene síntomas, tiene que buscar un diagnóstico médico o un doctor le dijo que se pusiera en cuarentena, entonces también tiene derecho a estas dos semanas pagadas. Y esto viene siendo para solamente en California para quienes tengan más de 500 empleados. Muy bien, si ya no hay más preguntas, queremos darle gracias a Verónica Meléndez por acompañarnos hoy. Hay números que vamos a compartir. Yo nada más quería, antes que cerramos, Verónica, muchas gracias, pero si hay una cosa muy importante que quieres dejar para la gente que están oyendo, para que ellos saben qué es el mensaje que quieres dejar antes que cerramos, muy importante que ellos sobre esta ley. Buena pregunta, creo que el mensaje más importante sería es de que esta ley, bueno, no esta ley, pero lamentablemente el COVID-19 ha estado afectando de manera muy fuerte a las personas inmigrantes, las personas que trabajan en los campos, en el sector alimenticio. Entonces, esta ley lo que supone que tiene que hacer es tratar de ofrecerle ese tiempo que usted necesita para cuidarse, cuidar de su familia, mantenerse en cuarentena y para que no le pasen los, bueno, para que usted no infecte a otras personas. Entonces, si usted está teniendo síntomas, recuerde que usted tiene derecho a este tiempo pagado y tiene derecho a regresar a su trabajo, como dijimos, al menos de que sea una razón válida del empleador para no darle su trabajo. Entonces, es importante que usted ejerza sus derechos. Si hay algún problema en ejercer sus derechos, puede llamar al Departamento de Trabajo o nos puede llamar a nosotros también. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Veronica. Yo creo que sí apuntamos el número del teléfono, que si hay más preguntas, se pueden llamar. Consulana Rosa sí lo pusimos en el comentario en el Facebook, ¿verdad? Ok, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Veronica, de nuevo. Y quiero compartir con todas las personas que nos acompañan el número para la ventanilla de asesoría financiera. Es el 916-329-3502. Si tienen algunas preguntas de cómo abrir cuentas en México, cómo comprar casa, por favor, llámenos nosotros todavía. Aunque remotamente estamos, pero estamos todavía sirviendo al público. Así es que muchas gracias a todos, al consulado, a Veronica y gracias también al Departamento de Laboral de los Estados Unidos. Gracias. Bueno, finalmente, pues muchas gracias a todos. La tercera vez que decimos gracias, Veronica, por tu tiempo. A Cristina López, también del Departamento del Trabajo, que aunque no la vimos, estaba aquí con nosotros. Y de hecho nos dio una respuesta parcial para Ingrid Ailar, aunque bueno, sí sugieren que se conecte ustedes, por favor, con ellos para darles una respuesta más amplia. Pero nuevamente agradecerles a todos los que nos acompañaron en este momento para hablar sobre este tema, un tema muy importante, de mucho interés para todos. Recuerden que tenemos derechos con documentos, sin documentos, a lo mejor no todas las leyes nos van a calificar a todas las personas, pero hay que informarse y eso es importante. Por favor, en el consulado, estamos para ayudarles, para servirles, si tienen preguntas, dudas, el teléfono del consulado, 916-329-3500, igual nuestra ventanilla de asesoría financiera, como ya dijeron, voy a poner todos los teléfonos en los comentarios, pero 916-329-3502, para que nos llamen si tienen preguntas sobre abrir cuentas de banco en México, comprar casas, etc. Pero también cualquier pregunta que tengan relacionada a su empleo o derechos aquí en Estados Unidos. Tenemos obviamente el consul diseño del Departamento de Protección y Asuntos Legales. Hay abogados también en el consulado que dan asesorías de manera gratuita. Si bien ahora este servicio está haciéndose solamente de manera telefónica, no podemos tener mucha gente aquí en el consulado, pero el consulado está abierto, está dando servicio y estamos para recibirlos. Breve anuncio, como ya les decía al principio de la llamada, el día de los viernes, 11 de la mañana, tenemos también una plática con un psicólogo. El tema es sobre salud mental, ahora en este tema de aislamiento y coronavirus. Así es que también otro tema muy importante para todos ahorita. Y pues bueno, nuevamente ya nada más para cerrar, agradecerles a todos, al Head Education Council, a Verónica de CRLIF, que son unos aliados de verdad increíbles con el consulado. Nos apoyan, tenemos muchos proyectos en conjunto, el Departamento del Trabajo, obviamente también aliados muy valiosos para el consulado. Así es que pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Si están viendo esta transmisión, no en vivo, pero después, igual por favor mándenos sus preguntas en los comentarios y vamos a contactarlos para que reciban una respuesta. Pues muchísimas gracias a todos y pues buenas tardes. Buenas tardes a todos.